Hola emprendedores, para posicionar tu negocio en el mercado es importante la imagen comercial y la línea gráfica. Por eso el día de hoy te decimos cómo a través de la inteligencia artificial puedes hacerlo de una forma creativa, original y gratuita. Te presentamos el paso a paso de cómo usar la aplicación luca.com. Paso número 1. Ingresa al buscador de Google y escribe la palabra luca.com. Inmediatamente te aparecerá la plataforma y te dará la opción crear una cuenta o bien puedes dar crear tu logo de una vez. Paso número 2. Te aparecerá colocar el nombre del negocio. Paso número 3. Colocar el nombre del negocio. Paso número 4. Escribir el rubro del negocio. En este paso la aplicación te mostrará algunos ejemplos de las propuestas de logos. Si prefieres otros colores le puedes dar saltar y elegir tus propios colores, los cuales serán parte de tu línea gráfica en todos los elementos de tu negocio. Paso número 6. La aplicación te permite agregar el eslogan. Recordemos que el eslogan es la frase que nos diferencia al resto de los demás. Ejemplo, la marca del negocio es Nika Antojitos. El eslogan el mejor sabor para compartir. También la aplicación te permite agregar más símbolos. Sin embargo, te recomendamos no cargar el logo. Entre más sencillo siempre será mejor. Paso número 7. La inteligencia artificial luego te mostrará las diferentes opciones del logo que ha creado hasta que selecciones el que más te guste. Bien, una vez más esperamos estos pasos sean de gran ayuda para mejorar las presentaciones de tu negocio. Esto será hasta la próxima y los invitamos a que nos escriban en las redes sociales para conocer qué otros temas les gustaría que les presentemos.